Este ciclo se va a llamar Tragedias y Milagros, lo vamos a estar llevando a cabo como es costumbre en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, les recordamos que las conferencias son gratuitas. Vamos a tener seis charlas en esta ocasión, primeramente el 6 de octubre iniciamos con El Milagro de la Virgen Chiquita que va a llevar a cabo el padre Jaime Rodríguez Moya, después el 13 de octubre la inundación de 1909 a cargo del licenciado Hernán Farías Gómez, después continuamos con el 20 de octubre El Mayor Desastre Aéreo, el cual ocurrió en 1969 a cargo del licenciado Jorge Pedraza Salinas, cronista de Los Herrera, después tendremos el 27 de octubre la helada en la región aranjera, por allá de 1983, como podrán recordar algunos de ustedes, a cargo de la señora Beatriz Basar, el 3 de noviembre el tema será sobre el huracán Gilberto, ocurrido en 1988, a cargo del licenciado Gerardo Merra, y el 10 de noviembre la inundación del agua ocurrida en el año 2010, a cargo de la maestra Hortensia Carracha. Bien, voy a cerrar el micrófono para que nos platiquen un poco los comunistas alrededor de estos temas que se van a estar manejando, les damos el micrófono. Buenos días, soy Hernán Farías Gómez, secretario de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José Pézal Dán. En lo personal quiero hacer mención del tema que voy a exponer y hago una invitación para que estén con nosotros el día 13 de octubre de 2015 a las 7 de la tarde en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana, con el tema la inundación de 1909 calificada como uno de los desastres de mayor cantidad de víctimas en Nuevo León y en Monterrey especialmente. Buenos días, soy el padre Jorge Rodríguez Moya, párroco de la Basílica de la Purísima Concepción de María. A mí me toca hacer una relación sobre la inundación que tuvo Monterrey en 1710, aunque Rays Armando Teresa de Mier la sitúa en 1759. Y se cuenta de una de una pareja de una familia que vivía al poniente de la ciudad, Teresa Antonia, casada con un índio flascanteja Diego Hernández, que al oír cómo bramaba el río Santa Catarina en aquella fecha, sintió el impulso de llevar una pequeña imagen de la inoculada Concepción que tenía en su casa. Y cuando llegó al margen del río embravecido, la postura de la Virgen que tenía sus manos juntas como corresponde a la Inmaculada Concepción, se bajaron y quedaron como deteniendo el río. Es de las pocas tradiciones que existen en Nuevo León que narra el origen de una devoción. Es lo poco que nosotros tenemos como cultura religiosa. Y cómo se inicia una devoción en la ciudad y que ha tenido hasta el día de hoy su presencia. Buenos días. Soy cronista de Montemorelos y aquí basado en Raquel. Y me dio mucho gusto y me invitaba a exponer la tragedia que vivimos en los años de 1983 y 1989. Las grandes edades de 1983 y 1989 en la zona cítricola de Nuevo León. Yo soy el maestro Fernando Berla. Me toca el día 3 de noviembre, los invito a todos, voy a exponer el tema sobre el huracán Gilberto con mucha bibliografía atrás y de una enorme gran relevancia. Yo creo que son recurrentes los fenómenos meteorológicos importantes como son los grandes ciclones. Bien, yo creo que es un tema muy bonito y queda perfectamente bien. Son grandes tragedias pero a la vez también grandes milagres. Yo creo que la invitación para que el día 3 de noviembre vengan a ver el relato sobre Gilberto que causó grandes destrozos a las vías de comunicación, no nada más en el área particular de Montemorel, sino en el Piamonte de la Sierra Margarita, en el estado de Nuevo León. Y yo creo que vamos a hablar de eso, vamos a tratar de exponer de la mejor manera este hermosísimo tema que es de incumbencia regional y nacional. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy la maestra Hortencia Camacho Cervantes, periodista de Alago Nuevo León desde el año de 1986, cuando iniciamos esta organización y esta asociación de periodistas municipales. Agradezco mucho a la asociación y al Museo de Historia Mexicana por el espacio que nos brinda y la logística para desarrollar nuestros trabajos. Me toca presentar a la conferencia el día martes 10 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Están todos cordialmente invitados. Este tema, que es un tema más contemporáneo de los que se van a tratar en el ciclo y que todavía nosotros tenemos las hipótesis abiertas, estamos haciendo una investigación desde los propios días de la inundación en la Náhuatl. Un hecho o un acontecimiento que está fuera de todos los parámetros que hasta entonces hemos reconocido. Entonces, vamos a tratar en nuestra conferencia de mostrar documentos, análisis de documentos e interpretaciones que nos hacen ver que estamos dentro, en México estamos dentro de un nuevo paradigma, de un nuevo parámetro, porque ya hay satélites que están radiografiando todos los mandos acúlferos del país. En nombre del señor Jorge Pedraza Salinas, que no puede estar en esta rueda de prensa, comentar muy rápidamente, el tema que abordará el maestro Pedraza es el mayor desastre aéreo en Nuevo León, ocurrido en 1969 en la sierra del Frailer de Amina, Nuevo León, en el que murieron personajes del ámbito político y deportivo muy connotados. El maestro Salinas hará un recuento de la cantidad de personas y los personajes que allí fallecieron en un momento también político muy importante. Uno de los personajes fallecidos, el señor Madrazo, padre de Roberto Madrazo, es candidato presidencial, fue uno de los que murieron en esa traje. Gracias. 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 Gracias.